a la vista la historia de la Fundación del Estudio, con Marco, Fernando, Juan y Adrián nos conocimos de alguna manera en esto que les contaba antes, que es la apertura y las puertas que conectan los talleres de la FAGO hace mucho tiempo, y empezamos a trabajar sobre temas que nos interesaban, especialmente con una plataforma puesta en la facultad, o sea, la formación del estudio tiene que ver con la facultad, tiene que ver con esta cosa que tanto en este momento añoramos, que es el despelote de este universo de casi 25.000 personas que tiene la FAGO. A mí me gustaría, yo voy a hacer algo, cuéntenme ustedes si... ¿Vos querés ver a personas? No, sí, porque más que nada, para saber, imagínate si se llega a cortar en algún momento y no nos de cuenta, entonces, lo que voy a hacer por ahí es minimizar esto, aunque sea medio desprolijo. ¿Se llega a ver? Sí, se llega a ver. Si pudieras agrandar un poquito el power, está todo bien. Yo no puedo verlos a ustedes, ese es el problema. Tenemos 207, sí, ningún problema. Te aviso, no nomás que tenemos 207 personas que te están viendo en este momento. Es una bocha de gente. Me siento un poco como Neil Armstrong, viste, transmitiendo desde la Luna, como bueno. Desde el Apolo. No sé a quién le estoy hablando. Nos pasa a todos cada vez que hacemos una clase en esto. Por ejemplo, estás en tu casa, en tu ambiente doméstico, entonces uno se cuelga. Bueno, no logro entender cómo hacer para verlos ustedes acá y al mismo tiempo que vean la pantalla. Bueno, no sé, si no puedo ir y esperemos que no se corte y que yo si se corta me dé cuenta. Bueno, o si no, Cristian, cada tanto me decís, ajá, ajá. Dale, dale, dale. Y les quería contar este inicio porque a nosotros en el último tiempo, el último tiempo es más bien por ahí la última década, o dentro de la última década, nos empezó a interesar la discusión sobre cuál era la matriz pedagógica en relación al problema de la arquitectura que estábamos como, en la que habíamos estado nosotros, inmersos como estudiantes, y cómo eso, con la evolución del mundo, iba modificándose, modificándose en el mundo real, modificándose en el laboratorio de la academia, y nos dimos cuenta, y fue una cosa que con varios grupos en el bar de la facultad, cuando estábamos todavía a caballo entre ser estudiantes y empezar a ser profesores de la facultad, en ese momento en que estás como terminando de cursar y ya estás como coqueteando con la idea de insertarte dentro de los equipos docentes y poder discutir las cosas de adentro, nos dimos cuenta que nosotros habíamos estado formados, especialmente dejando de lado toda la problemática que tiene que ver con estos universos de los lugares en donde se discute la teoría y la crítica de la arquitectura, los lugares en donde se discute la técnica y los lugares en donde se discute el proyecto, en este lugar en donde nosotros estábamos como operando fuertemente, nos dábamos cuenta en esa reunión casi generacional que habíamos estado formados, en algo que nosotros en ese momento llamamos como el último colectazo de la modernidad en FADU, que era a través del problema de la supremacía del objeto como tema. La autonomía del objeto era la que había dado esta lógica en donde todos los talleres, en donde nosotros nos habíamos formado en ese momento, estaban como profundamente dedicados a la construcción de un oficio, pero había poco lugar de reflexión sobre por qué emergían los lugares de requerimiento de la arquitectura. Entonces, a vos te pasaba y seguramente, a mí me interesa un montón que me cuenten después ustedes cómo es que lo vivieron y cómo es que lo viven hoy allá, porque la recolección de los datos ligados a la demanda de un proyecto y la construcción de un proyecto pedagógico en relación a esa demanda, siempre tenía que ver con un lugar, un tamaño y un programa. Entonces, cuando vos entrabas a primer año, bueno, eras un pequeño aprendiz de arquitectura que tenías un pequeño solar, un lote, en donde tenías que hacer una casa especialmente, generalmente en los suburbios, no todo era así, pero a mí y a varios amigos nos pasó lo mismo, en grandes terrenos en donde aparecía la emergencia de la autonomía del objeto, con todas las discusiones acerca de los programas que te bajaba la cátedra, que te bajaba el ejercicio y los problemas de estilo. Entonces, nosotros de alguna manera como, no sé, hacíamos chistes acerca de, bueno, te tocó la era atada o ando, entonces tenía que recoger ese estilo, y no era parte de la consigna, eso pasaba naturalmente, emergía naturalmente, hasta que después esas modas de estilo, con todas las complejidades laberínticas que esconde, estaban como absolutamente aplanadas en los ejercicios de proyecto, y terminaban emergiendo con una simpleza de ese estilo, ¿no? Como, bueno, hay ciertas cosas que tenés que manejar en tu caja de herramientas, y con eso estás dentro de la cultura actual de los cursos. Si te tocabas cinco años después, ya no estabas en la era de ese estilo, sino que habías pasado a otro estilo, pero las lógicas de la demanda del proyecto eran siempre las mismas, y después cuando pasabas a segundo año, te tocaba un programa más grande en un terreno más grande, y cuando pasabas a cuarto año, tercer año, cuarto año, las únicas variaciones que había entre un curso y el otro eran problemas del tamaño del programa y problemas de lugares en donde esos programas tenían que materializarse a través de este problema de la autonomía del objeto. Y esta foto que les muestro acá es una foto random, ya ni me acuerdo ni de qué año es ni de qué taller es, pero claramente es la FADU, es uno de los talleres largos, este es un taller, por la luz que tiene debe ser un taller que da el río, además lo deben conocer, estos talleres gigantes que tienen las puntas el primer piso, en donde sacábamos un ejercicio que hicimos un año, fue como entrar en todos los talleres y sacar una foto con el celular, por eso se ve hasta medio pixelada, del mar de objetos de arquitectura que aparecían en las muestras de fin de año. Y esto fue como un lugar que nos reunió para discutir ciertas cosas, en donde inclusive hacíamos como estas analogías, en donde el problema del objeto clásico aparecía, en este caso en una muestra dedicada a la arquitectura romana, como, a mí lo que más me interesaba de esto es el problema de la base del objeto, así como en estas imágenes, ¿ven si con el cursor llegan a ver la flecha? Sí, perfecto, perfecto. Estas piezas de arquitectura, en su condición autónoma, están posadas sobre una base, que en este caso tiene otro color, y en este momento, en la contemporaneidad del problema de los talleres de arquitectura, estas piezas de arquitectura con otro estilo, aparecen posadas sobre una plataforma, en este caso blanca, y nos interesaba cuando hacíamos estas reuniones sobre cuál es la condición actual de los cursos, sobre cuál es la posible analogía, tantos años después, entre esta potencia y este lugar de la arquitectura como objeto, y el problema actual de la arquitectura, en la demanda de un mundo que ya no es el mismo. En ese sentido, empezamos a abrir un poco el juego en estas conversaciones, y la crítica sobre la condición de los ejercicios de arquitectura empezó a ser muy fuerte entre nosotros, y cuando digo entre nosotros no es ni siquiera una cátedra, porque yo en ese momento estaba saliendo de la cátedra de Javier Sánchez Gómez, bueno, a lo que contaba recién Marcelo, que desde 2013 empezamos a armar un curso con Juan en la cátedra de Jaime Grimberg, que sí, hasta hoy, pero al mismo tiempo Adrián estaba en otra cátedra, y Marcos estaba en otra, ahora Adrián está con Pablo Ferreiro en Taller Nación, y nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, había una generación previa que tenía que ver por ahí con Claudio Ferrari, o con Pablo Ferreiro, o con Marcelo Vila, que habían ya en su momento, cuando nosotros terminamos de ser estudiantes, habían empezado a desarmar esta idea del arquitecto que se forma en la facultad como un operador de la forma objeto, empezando a ver al problema de la conformación cultural del arquitecto como un tipo que tiene que operar dentro de la cultura que va a demandar los objetos. Y empezamos a coleccionar esta serie de planos que nos empezaron a hacer unas preguntas internas sobre cuál había sido, por lo menos desde el punto de vista local, y eso también me interesa un montón, que después podamos charlar sobre cuál es el punto de vista local que ustedes tienen allá, que es otra condición territorial, y empezábamos a colgar en los talleres de cualquier año del curso una serie de planos, en los cuales este era uno que nos servía para explicar cuál era la colisión cultural entre las primeras acciones de corte europeo sobre un territorio que era América. Y estas lógicas, que tienen que ver con lo que ya todo americano que estudia el problema de las ciudades conoce, que es la cuadrícula que viene de las leyes de Indias, que se sobrepone como una matriz abstracta a cualquier condición geográfica, cultural, o de forma del suelo y del territorio, dio en nuestra ciudad estas cosas, que ni siquiera sé si en Córdoba es igual, no sé si en Córdoba es posible hablar del 866. ¿Eso funciona así allá, Cristian? No, no, no existe, no existe el 866, tiene otra lógica de parcelamiento. Pero todos ustedes conocen el 866, tanto es así que acá ya ni siquiera decís un terreno, decís, bueno, laburé en el 866. El 866, se lo cuento, bueno, ustedes lo saben, pero por ahí a los estudiantes les interesa el tema, o ese dato como específico, tiene que ver con las 10 varas, 866 centímetros, son, corresponden a 10 varas, que es la medida con la cual se construyó este plano genérico de toda la ciudad de Buenos Aires. Después puede ser que en una manzana cualquiera, no sé, no encuentres un terreno que mide exactamente 866, pero fue una matriz abstracta a través de las cuales las manzanas, que supuestamente es abstracción, tenían 100 metros por 100 metros, y este es un lugar genérico de la ciudad, y creo que ninguna de esas manzanas tiene 100 metros por 100 metros, se empezó a partir con esta lógica tan extrañamente bella que tiene nuestra ciudad, que es esta partición de un lado y del otro hasta llegar a los terrenos más profundos en el medio. Es muy interesante ver cómo esta cultura de abstracción del parcelamiento del suelo dio la plataforma sobre la cual después se discutieron todos los problemas de arquitectura desde la fundación hasta hoy. Y tal vez así que esta cultura de la manzana que da esta extraña compacidad, pero es una extraña compacidad que al mismo tiempo, si se hacen el ejercicio de analizar cualquier manzana, y me imagino que en Córdoba se puede hacer el mismo ejercicio, esa lógica que inclusive está prefigurada por toda la asociación de codificaciones que tratan de hacer una ciudad ideal y de arreglar esa ciudad ideal, después no hay una sola manzana que cumpla con ese ideal. Y empiezan a aparecer un montón de extrañas situaciones, de colisiones de arquitecturas y de distintos tiempos que nosotros creemos, después de todo esto que les conté, que es la oportunidad actual más interesante para poder pensar no solamente la arquitectura, sino poder pensar cuál es la relación entre la arquitectura que podamos proponer e investigar y cuál va a ser el desarrollo futuro de las ciudades. Esta foto que la vi un montón de veces ahora que les cuento esto, me parece muy impresionante esto que ven acá, si ven lo que señalo. De repente dentro de esa colisión de arquitecturas construidas, hay un vacío, gigante lote que estaba vacío, y lo más interesante de ese vacío, pareciera ser, según los mapeos de Google, es esa incipiente naturaleza original, seguramente, porque nadie había planteado eso, que todavía, aún después de tantos años de construcción, está latente. Y después esa cultura de la manzana, la cultura de la manzana y de las tipologías y de la construcción compacta, que en un momento dejó de ser compacta para transformarse en otra cosa, da este natural encuentro, en donde, inclusive a través de, no sé por qué dice cambio solo, por ahí lo tengo que frenar, donde, inclusive, no sé, personajes tan conocidos como Claudino Testa, a lo largo del tiempo hicieron como una serie de estudios sobre qué es lo que significa culturalmente la manzana, como textura a través de la cual se demandan o se despachan proyectos. A esa colección de cosas, que primero fueron los planos, después fueron esas pinturas de Testa, fuimos sumando otras y otras visiones de otros amigos y personajes que les interesa trabajar sobre estos temas, y esta es una foto que dentro de esa colección a nosotros nos interesa un montón, esta foto se llama Paraguay 4149, y de Javier Agustín Rojas, que, bueno, yo creo que, Cristian, lo conoces a Javier. Sí, sí, amigo de Marcelo, de Diego Sabatini, de los docentes. Sí. Bueno, Javier es un amigo nuestro hace mucho tiempo, y en un momento nos regaló esta foto hablando de estos temas, y una de las cosas más lindas de esta foto es que esa lógica de la cuadrícula abstracta que se veía al comienzo de los planos y de los mapas que les mostré, se pierde acá, y empieza a manejar una complejidad tridimensional, que es la superposición a través del tiempo de todos los códigos, todas las arquitecturas, todas las tipologías, que dan para nosotros un momento actual en donde la pregunta es ¿qué se puede hacer a partir de esto? Y esto se lo quería contar como introducción, bueno, un dato lindo de esta foto es que si ven casi en el centro del encuadre hay el único lugar en donde se ve el contacto de las arquitecturas con el espacio público, es esa puerta iluminada, en este momento casi del ocaso, que Javier sacó en un momento que estaba fotografiando, creo que la torre desde la que está sacada esta foto, la sacó como diciendo bueno, mirá, voy a sacar una foto de esa extraña textura de la ciudad de Buenos Aires, después cuando la ve en su estudio, se da cuenta que en toda la compacidad de todas las arquitecturas, el único lugar donde se ve el espacio público es esa puerta, que después visitó, fue, ¿no? reconoció el edificio, fue hasta el lugar, lo visitó, y le puso, como este título tan lindo que, bueno, esta es la calle Paraguay, al 41-49. Y al final, todas estas cosas que pretenden ser como las regulaciones, a través de las sucesivas visiones sobre cómo la ciudad podría y debe ser, empiezan a aparecer estas otras cosas, que son como las visiones alternativas a esa realidad. Entonces, estas cosas que son tan extrañas para el resto del mundo, a nosotros nos pasa a veces cuando vienen amigos de afuera, de otras culturas construidas, estas cosas no las pueden creer, ¿no? Como la operación sobre las medianeras, que están reparadas por el consorcio como se puede, con un tipo que toma aire y pone el aire acondicionado en un lugar en donde legalmente no puede estar, o las... Esto es acá cerca de Jufré, cerca de mi casa, que ya se está destiñando hoy en día, pero la operación de estos grafiteros, que te hace acordar por ahí algunas cosas que suceden en San Pablo, ¿no? Como la batalla de los grafitis en la ciudad de San Pablo es asombrosa, y son cosas que empezaron a pasar acá también, o lo que ya todos nosotros conocemos hace tantos años, que es las medianeras disponibles para los carteles de publicidad, en donde suele haber como una batalla bastante fuerte entre el consorcio, que a través del alquiler de esas medianeras, como que de alguna manera remonta a la economía del edificio, pero al mismo tiempo el colgado de esos megacarteles que promocionan un perfume les impide a estas ventanas como poder disfrutar de ese aire conseguido que la forma tipológica del armado de los interiores que se habitan toma como abstracciones que es lo que son, ¿no? Porque lo más loco de esta conformación de los lotes profundos es que el único contacto con lo público es el frente y después el contrafrente a ese pulmón de manzana que muy pocas veces existe como un hecho ideal dentro de la realidad construida. Yo les quería contar todo esto porque además en esta visión generacional que fuimos teniendo naturalmente entre nosotros y con los estudios con los que... los estudios y las personas con las que somos amigos y compartimos cosas, fue como en algún momento darnos cuenta que habíamos estado como muy entrenados en el sentido de las grandes y puras piezas de arquitectura pero después los laburos que veníamos que empezamos a tener cuando por suerte al terminar la facultad empezamos como a gestionar y a tener la oportunidad de trabajar en algunas cosas los laburos que íbamos teniendo no tenían nada que ver con el problema de el objeto autónomo y empezaban sí a tener que ver con las oportunidades nuevas que seguramente no son las mismas oportunidades que ocurrieron en los años 50 o en los años 60 o en los años 70 y sí tuvimos que empezar a construir una propia cultura sobre oportunidades actuales dentro del tejido y de la tridimensionalidad de la ciudad construida y preguntarnos qué podía ser posible en eso. y en ese sentido quería contarles una serie de yo creo que son tres o cuatro proyectos antes de hacer una bifurcación en algunos temas que tienen que ver con la facultad sobre los cuales nos tocó operar en estas condiciones. El primer proyecto que nunca llegamos a construir porque fue un proyecto de una casa con un programa con un programa extraño porque era el pedido fue de un gran amigo nuestro que en ese momento estaba en pareja con una chica que era médica y habían comprado una casa cajón cerca del Parque Centenario y esta casa tenía que de alguna manera darle lugar a los dos programas y las condiciones de la manzana eran bien extrañas tenía esto es un corte por el lote era vecino a una iglesia muy linda que hay sobre la calle Díaz Vélez y a un edificio de la década de los 70 que había logrado construir todos esos metros en altura que hoy no son posibles de construir en este lugar que es una vez más la muestra física de esta extraña superposición de las culturas de los códigos en cada momento y quería mostrarles este proyecto porque fue una de las oportunidades en donde empezamos a trabajar sobre este corrimiento del problema del objeto para entender cuál es esa espacialidad interior posible ligada a las condiciones de estos lotes en donde inclusive lo que nos pasaba es que los aprendizajes sobre una de las condiciones de uno de los proyectos muchas veces servía poco para otro porque las condiciones son tan extrañas desde el punto de vista de las cosas inclusive más básicas ¿no? de dónde viene el sol qué es lo que ves qué edificios te arrimaron qué edificios te pueden arrimar en el futuro y en ese sentido este ejercicio este ejercicio que fue un ejercicio porque a mitad del desarrollo del proyecto la pareja colapsó y junto con la pareja colapsada colapsó el proyecto nos permitió investigar algunas cosas que no fueron útiles para otros proyectos como herramientas de análisis interno que tenían que ver con esto ¿no? de cómo hacer para modelar el interior de estos lotes dejando de lado el problema de la abstracción de las medianeras y no contando con el frente solamente como el único lugar donde la arquitectura se hace presente ¿no? que es esa condición tan clásica de los edificios franceses en Buenos Aires y empezamos a investigar estas cosas que tenían que ver con cómo estas casas empiezan a conseguir las relaciones hacia adentro de la manzana y poder empezar a discutir y a pensar esas relaciones intermanzana versus el frente y el contrafrente y después creo que lo más interesante de este proyecto que era bastante complejo además tenía que ver con esta sucesión muy diversa de cortes en un lote que solamente tiene 8 metros de ancho entonces esta secuencia que les muestro ahora que es el primer corte de la medianera que daba la torre de la iglesia después tenía como esta serie de terrazas escalonadas que te permitían entrar a la casa por arriba y al fondo en vez de tener la puerta al frente vos entrabas a un patio y remontabas estas terrazas hasta llegar a la casa acá y la planta baja quedaba ligada solamente al programa ese de los consultorios de la muchacha médica y creo que desde el punto de vista más allá de contarles específicamente cómo funcionaba esta casa lo que más nos interesaba era esta sucesión de cortes que los voy a mostrar y de vuelta están todos ahí ¿verdad? sí estamos todos acá tremendas las acciones sí era muy compleja era una obra de hormigón que llegó llegó al estado de cálculo de estructura y documentación ejecutiva cuando el amor se fue y cuando el amor se fue se fue la posibilidad de hacer el proyecto también de todas maneras como les contaba antes creo que de alguna manera sirvió como como un ejercicio inaugural de esta comprensión de la posibilidad de tratar los lotes en la ciudad en el tejido de una forma que no fuese la tradicional pero no la tradicional en términos de la cultura de la arquitectura sino la tradicional desde el punto de vista de cómo los códigos actuales permiten o dejan de permitir algunas investigaciones en este sentido al mismo tiempo estábamos trabajando a ver quiero hacer un los quería pasear antes de hablar de cada uno de estos proyectos por acá el edificio Jufré que es el que está acá al lado de mi casa tiene como estas condiciones de tejido yo sé que se ve medio pixelado pero puede ser que sirva esto este es el proyecto llegan a verlo si se ve perfecto este este lote que es contemporáneo la casa que les contaba antes es vecino de mi casa que es de donde les hablo ahora que es la que está hacia arriba hacia el norte y esta casa es bastante extraña porque es una casa gemela de 1905 con la que tiene al lado es esta que a diferencia de las tradicionales casas casas chorizo de la ciudad de Buenos Aires que cuando tenían la oportunidad de construirse juntas mancomunaban el patio como si fuese una remembranza de la vieja casa romana estas dos casas gemelas tienen los patios hacia medianeras opuestas entonces mi casa que está basada en una estructura de casa chorizo tradicional tiene el patio contra la medianera de este lote que hace esos años que ya son deben ser nueve años un día cuando salgo a la mañana para el estudio veo la casa de planta baja con un cartel que decía que se vendía y de alguna manera fue como una una conmoción muy grande porque todo el estado actual de las oportunidades inmersas en la especulación inmobiliaria de estas manzanas que tienen una altura de código que ahora debe haber cambiado pero en ese momento era de 17 metros o sea de la planta baja y 5 pisos claramente por la cantidad de metros que puedes construir y por el valor del suelo eran de una compacidad brutal entonces este por ejemplo que es un edificio que se hizo un poco antes del edificio de Jufré más allá del estilo y la resolución arquitectónica que tenga daba una compacidad de planta tal que las medianeras de 17 metros y medio 18 metros de altura tenían como una de alguna manera una repercusión muy fuerte en los vecinos inclusive estas son casas también de 1900 en ese momento conseguimos que una serie de amigos que por ese momento que era un momento económico político en donde por lo menos estos amigos de esta generación estaban como en búsqueda de su primer de su primer casa logramos reunirlos y compramos el terreno y creo que lo interesante de este proyecto voy a volver acá es que las lógicas y oportunidades a través de las cuales se conformó el proyecto de arquitectura por lo menos en sus puntos más estratégicos tuvo que ver con una charla colaborativa entre vecinos que es algo que no suele darse y es algo que inclusive el código no es que ni siquiera permite no prevé como opción este dibujo que está acá esta línea llegan a ver ¿no? el cursor sí nítidamente lo voy a tratar así aunque desprolijamente se vean las imágenes de la izquierda esta línea de acá es la línea que divide los previos o sea este corte es el corte de donde les hablo ahora que es esta casa metálica montada sobre la base de 1900 y este es el ancho del lote que no tiene 866 ambos lotes tienen 7 metros 80 de ancho en donde lo más interesante fue poder entender que había una posibilidad de una búsqueda ambiental para el proyecto tanto para ellos que estaban construyendo con nosotros el proyecto de sus casas edificio como para mi casa que era poder como compartir ciertos aires que no estaban previstos en el código entonces el proyecto ahí llegan a ver como la vieja casa de 1900 con rasgos de 1980 en su toqueteo pseudo postmoderno y la obra metálica que está en marcha arriba y la disolución de la medianera como un pacto fuera del código entre el proyecto nuevo y el proyecto de mi casa yo creo que eso fue lo más interesante del proyecto más allá de ser un proyecto que tiene sus particularidades y que en ese momento estaba como inscripto dentro de una familia de proyectos que hicimos basados en la estructura de hormigón entre paréntesis de eso es un tema que está es tangencial a esto que estamos contando pero a nosotros en ese momento nos sirvió bastante poder contar por lo menos en encargos tan complejos y donde interviene tanta gente que son un montón de vecinos que en ese momento a través de las figuras del fideicomiso que es la presencia constante desde el inicio de los vecinos que van a vivir ahí en este caso porque el fideicomiso puede servir para otras cosas pero a nosotros nos tocó hacer varios edificios en donde había un montón de clientes algunos clientes amigos que estaban presentes en la discusión del proyecto desde el comienzo mismo y siguiendo dentro del paréntesis esa etapa de los edificios de hormigón nos sirvió bastante porque nos dimos cuenta que en la subjetividad de la construcción de las culturas de las casas de otros hay ciertas cosas en donde donde la cultura popular puede opinar y hay lugares en donde naturalmente esa cultura cree que no puede opinar y uno de ellos es la estructura o sea cuando se trata de ingenieros pareciera que ahí todo el mundo se queda en el molde y dice bueno no eso es una cosa de ingeniero tendrá que ver con la estabilidad de las cosas no me puedo meter pero después sí puedo meterme en un montón de otros temas que sí claro para vos son tan importantes como cualquier otro rasgo del proyecto pero lo quería contar porque nos sirvió fue una herramienta muy fuerte poder proteger ciertos rasgos de la arquitectura con el argumento de que eran condiciones ligadas a la ingeniería bueno está buena la reflexión está buena la reflexión es bueno consejo y funcionó funcionó y después había cosas como por ejemplo son anécdotas realmente tangenciales pero la no pintura en los edificios yo me acuerdo de mi viejo por ejemplo que bueno mi vieja sigue viviendo en una casa del 1900 en Palermo Viejo y mi viejo estaba hinchado a las pelotas de la pintura en las casas que bueno este es otro tema que a mí me vuela la cabeza que es las casas de tecnología traída de Europa por los italianos entre otros como el muro portante metido dentro de un terreno absolutamente húmedo como es el territorio de Buenos Aires no hay casa que no tenga problema de humedad acá donde vivo yo toda la planta baja tiene problema de humedad y sí claro que tiene problema de humedad si la cultura la superposición imposible de una cultura que está pensada para apoyar sobre piedra seca de repente es trasladada a un territorio que es un estuario y bueno metes una zapata de ladrillo que es una esponja dentro de un terreno de un territorio de un asuelo que es húmedo y naturalmente vas a tener problemas de humedad y después lo más loco de todo y esto lo reímos con los chicos cuando lo contamos es que estamos tan lejos de entender ese desfasaje cultural que después en las materias técnicas te enseñan el cajón hidrófugo para aislar esa esponja que metiste en el suelo húmedo y si lo haces más te sacas un dos a mí me resulta me resulta muy impresionante como hay ciertas cosas que después de tanto tiempo están tan a la vista que son colisiones culturales que hay que poder desarmar pero que siguen vigentes a través de todas las inercias que tienen las instituciones las formas de hacer bueno volviendo a esto y cerrando el capítulo de por qué en ese momento los edificios de hormigón la vez pasada hablaba con Marcelo sobre lo interesante de este edificio es el corte en donde pudimos como encontrar este punto de disolución de la medianera en donde armamos como esta lógica de un lugar que más allá de ser legalmente construido por el edificio y estar de su lado de su lado de la línea divisoria de predios era una cosa que estaba acordado entre los dos y nada tenía que ver con el código y disfrutábamos los dos entonces de alguna manera eso es el edificio apenas terminado la conformación de la medianera tenía que ver con la construcción de los vacíos y de estas infraestructuras que son unos maceteros que tienen un metro de profundidad en donde se construía este lugar acordado y este lugar compartido que hacía que los departamentos del edificio tengan como vistas inesperadas que un proyecto entre medianeras no podría haber tenido nunca y de alguna manera mi casa quedaba hacia ese lugar empieza como a disfrutar del crecimiento de una vegetación y de un ecosistema que es muy difícil encontrar en la colisión compacta de la ciudad y lo más interesante de esto es que es como un lugar cooperativo donde un vecino riega el cantero del de abajo y Susana a veces se enoja conmigo porque las flores crecen para mi lado y me dicen mandame alguna para acá pero es muy linda la relación que empezó a construirse desde el punto de vista de las relaciones ligadas a las condiciones naturales del habitar en el edificio lo que tiene que ver con estas con estas terrazas que van como compartiéndose es muy interesante ver ahora en el momento en donde todos estamos encerrados como Susana que es la madre de mi socio Fernando vive en este piso de acá su hijo mayor vive en el piso de abajo que acaba de tener un nene que es Vicente y si bien no se pueden ver hay un momento en donde estas visiones cruzadas hacen que la abuela pueda como charlar con su nieto y hay como y Sergio del cuarto piso participa de la charla hay como yo creo que funcionó muy bien esto que voy a volver un segundo como este este formato comunitario del edificio si vienes un edificio que casi no tiene lugares comunes hay como una una forma de como esa vibración cotidiana del edificio que se comparte de manera muy linda una geografía del corte Alexis bueno una especie de nueva topografía pero a partir de la sección no ni de la planta ni de la fachada lo que estás diciendo si y creo que desde el punto de vista de los ejercicios que después me contarán que van a hacer ustedes me parece que en estos lugares en estos desfiladeros que son los los terrenos cerrados de la ciudad el problema o la herramienta del corte como testeo de estas cosas o como investigación proyectual sobre estos temas me parece que es es clave o sea como como poder disfrutar de la construcción del corte que no sea solamente la representación de un proyecto que se gesta desde otro lugar yo creo que hay algo de de la herramienta que es muy útil para para tener como acceso a las posibilidades de proyecto y por ahí la planta en ese sentido en estos casos no es tan importante la planta tiene como su lógica del lenguaje en el sentido de que cuando vos revisás estas plantas que son todas las plantas tipo del edificio te das cuenta que es un proyecto que depende de la lógica de los tabiques de hormigón pero lo más interesante de la planta tenía que ver con por ahí medir o poder cuantificar esos momentos donde se ponía en acción estas estrategias del proyecto lo interesante por ejemplo de esta planta que desde el punto de vista del código ven esta es la planta tipo que lo único que hace con los balcones es tirarlos hacia adelante o tirarlos hacia atrás toda esta línea de carpintería que les estoy marcando para el código de edificación de ese momento podría haber sido un muro ciego toda esta planta de acá ventila e ilumina por el frente y esto fue como una especie de gambeta el código porque no había letra que te dijera que no lo podías hacer porque vos garantizabas iluminación y ventilación por el frente y vos al mismo tiempo no había ningún vecino que se quejara porque la medianera no estaba construida que eso es algo que suele pasar cuando vos haces un edificio y te ponen un balcón que de repente da al medianero o al vecino siempre viene un inspector y terminás como construyendo lo que dicen los planos municipales que es un muro de un metro sesenta para que no haya visiones cruzadas y lo más lindo de la oportunidad de este edificio es que esas visiones cruzadas son como el contacto cotidiano con tus vecinos y eso también depende un montón de qué clase de comunidad qué clase de lugares colaborativos vas construyendo en las condiciones del habitar y no dependen solamente de la arquitectura yo creo que la arquitectura los puede los puede fomentar y muchas veces si no funciona la arquitectura misma debería tener como las herramientas para volver atrás ese tipo de relaciones y me parece que ese también es un tema que está bueno poder conversar estas bueno después tienen como algunos temas técnicos que son es otro paréntesis este que tiene que ver con el trabajo en lotes tan angostos desde el punto de vista de las cocheras que eran demandadas por ejemplo no sé eso porzó a unas estructuras que nos interesó mucho hacerlas en ese momento que por ejemplo eso es algo que no les conté que les puedo contar en el corte en el código de este lote permiten en ese momento permitía la construcción en altura hasta este punto tierra adentro y luego podías construir algo más pero hasta esta altura no más que fue un departamento más que todos como inversión se pusieron de acuerdo para hacer y vender que ahora vive un vecino que también se convirtió en amigo de esta comunidad Jufres pero volviendo a esta última fotografía que les quería mostrar sobre este proyecto en el momento en que fue terminado tenía que ver con bueno probar ciertas arquitecturas estructuras que nos permitieran liberar el suelo e inclusive así para poder cargar con los seis autos uno por departamento tuvimos como pensar estas 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 tecnificaciones del suelo como un plato giratorio que te permitieran como doblar un auto un lote de 780 que si es un auto un poquito grande no gira entonces la combinación entre estilo estructura y esos tecnicismos dieron posible como la construcción de cosas tan compactas en planta como esta planta que muchas veces la dibujamos y decíamos bueno hasta que no metamos un auto y veamos si dobla va a estar complicado y después esta por ejemplo es una foto que le pedí hace unos días a Sergio que le sacara a Susana y que yo le quería mandar a Marcelo como póster como cuando estaban armando el póster de esta reunión me parecía que estaba bueno como pedir a los vecinos que se sacaran una foto entre ellos y este es el estado actual de esa medianera desde mi casa cuando ya empiezan a compartirse las plantas plantas que crecen en mi patio jardín empiezan a tomar como los canteros y se vuelven vuelven a echar raíces en esos mismos canteros y plantas que vienen del último piso empiezan como a caer a mi patio hay una cosa colaborativa muy linda en esta posibilidad de compartir cosas en donde habitualmente la lógica y la codificación de la ciudad te propone no compartir nada y me parece que en este caso es como un caso de laboratorio porque estaba y existió la casualidad de que el lote donde hicimos el proyecto era vecino mío pero me parece que es una oportunidad para discutir en el futuro de las ciudades no es lo mismo la lógica de comienzo del siglo XX al comienzo del siglo XXI las oportunidades que la ciudad va a tener y sobre esa lógica hicimos algunos proyectos que trataban las mismas estrategias este proyecto voy a venir un segundo acá tenía la particularidad es este lote que ven acá de estar de estar a unos metros de una plaza y retomando la experiencia de Jofré la estrategia general dentro de la misma cultura de los edificios que nos permitían a través del hormigón sentar las bases indiscutibles de ciertas cosas que nos interesaban creo que lo más interesante desde el punto de vista de la estrategia es un edificio que cumple con la tipología tradicional de dos bloques que es a la derecha está la calle ¿verdad? dos bloques con núcleo en el medio que es una clásica ocupación de estos lotes que superan los 25 y llegan a los 30 metros de profundidad en la trama de la ciudad hasta la mitad de la altura pero uno ve superada la mitad de la altura y habiendo estudiado cuál era la condición de las arquitecturas inclusive no solamente de la forma de las arquitecturas sino de las condiciones culturales y sociales de las arquitecturas que conformaban la esquina hicimos un mapeo sobre los lotes y cómo estaban ocupados esos lotes no solamente por las arquitecturas sino por las personas y varios de los lotes eran los típicos pH que es un terreno en donde hay tres o cuatro casas y eso nos dio la pauta de que si bien por ahí el código permitía como una iba a permitir y seguramente en el momento actual permite como una un uso de las condiciones en altura mucho mayor a los que habían dado esas arquitecturas anteriores muy posiblemente por esa conformación sociocultural y de la posesión de la tierra y de las unidades de esas esquinas nunca iba a pasar o por lo menos no iba a pasar en el tiempo cercano entonces en los últimos dos pisos el edificio gira es esto que veían acá y consigue un nuevo frente en donde habitualmente no hay un frente sino una medianera y a partir de ahí se desarrolla el proyecto que son estas cosas que nos interesaba ver en donde inclusive en un momento nos subimos como a uno de los techos vecinos y emergía esta tipología de barra rotada montada sobre una tipología clásica de dos bloques con núcleo en medio las plantas volvían a tener algo de eso bueno si bien a la izquierda tiene la planta baja después están estas dos plantas que son los dos primeros pisos en donde en ese caso investigamos en algunas unidades un armado o por lo menos una incorporación de los elementos duros de la planta que no era la tradicional del duplex entonces estos son simples que tienen como unas cosas que son como hiper sencillas pero que funcionaron muy bien a través del tiempo que son un baño y una cocina en donde al baño lo podés entrar por las dos puntas ¿llegan a verlo eso? o agrande un poquito? sí, se ve bueno es una planta casi cuadrada con un núcleo de las cosas que habitualmente no se mueven pero con la doble entrada del baño y a veces nos acordábamos de lo lindo que en algunas casas chorizo que seguramente tuvieron la oportunidad de ver en sus vidas donde al baño le entraba desde una habitación desde otra habitación y del patio después tenía el problema que tenías que cerrar todas las puertas y no querías entrar a alguien previsto y algo parecido pasa acá si bien tiene una puerta que cierra al medio pero esto que está dibujado en este plano prematuro como una lógica de dos dormitorios y un living comedor cocina en algunas de las condiciones actuales funcionan como oficinas por ejemplo y en otra de las condiciones actuales Osvaldo que fue un socio nuestro en este edificio bueno se quedó con un dormitorio en el otro hermoso estudio entonces me parece que ese es otro de los temas que empiezan como a abrir la discusión y las experimentaciones del proyecto sobre las condiciones del habitar ¿no? ¿cuál es esa relación entre las matrices espaciales y los programas que aventuran esas matrices espaciales? después estas son las plantas de arriba en donde el armado rota completamente y donde empiezan a aparecer estas terrazas que dan a la plaza que la verdad dan una como una calidad cotidiana de vida muy bonita inclusive en este edificio pusimos como algo en la ciudad de Buenos Aires en verano es muy bonito de tener que es como una especie de piletón o bañadera grande en las terrazas que te permite como chapotear en el calor del verano y da como un uso de estos lugares exteriores que superan solamente la presencia del balcón y después en este gradiente de proyectos que construimos en relación a la vivienda en los últimos años quería contarles otro y me interesaba contarlo porque un montón de oportunidades que tenían estos proyectos que conté antes en este proyecto desaparecen y desaparecen porque es un proyecto que está está ligado a un lote en una zona bastante más céntrica ya como para que se ubique en la ciudad de Buenos Aires es como cerca del hospital de niños y a pocas cuadras del Alto Palermo en donde la relación de los metros posibles y el valor del suelo dan otra cuenta otra ecuación y que estaba especialmente ligado a una a una especulación inmobiliaria bastante más abrasiva que los otros que los otros dos edificios en este caso era un terreno muy chiquitito en donde había una demanda del cliente de hacer una gran cantidad de unidades de vivienda especialmente en monoambientes el argumento es interesante porque está ahí no más la Universidad de Palermo que la deben conocer entonces había como una demanda casi de la técnica inmobiliaria que decía bueno en estas condiciones y la cercanía a la universidad privada que es la Universidad de Palermo cualquier monoambiente es un objeto en el mercado que es codiciado entonces la demanda del edificio fue eso fue como una variación de unidades con varios en los primeros pisos monoambientes bastante compactos y el uso de todo el FOT y FOT como suele ser la demanda habitual en ese sentido quería mostrar esta secuencia porque nos interesó trabajar en el único lugar en donde era posible trabajar que era en el margen en el filamento del frente del edificio y la operación sobre la que trabajamos fue la colisión de la masa construida máxima con los ejes que no sé si en Córdoba se llaman igual pero los gálibos que el código en ese momento te define cuál es el recorte que tiene que tener en la altura el edificio daban una forma y esa forma fue la que creo que esto para que funcione tengo que ponerlo así daba como una estrategia general la compacidad del núcleo en esa esquina que en el plano lo ven arriba a la derecha y después el armado de las unidades tenía como algunos trucos en algunos puntos pero estaban creo por sobre todas las cosas estaban compaginados por la superficie más optimizada entre el tipo dictado por la condición inmobiliaria de las unidades y el código de edificación que te dice cuánto tienen que medir las cosas creo que a mí me produce contradicciones trabajar en estas condiciones porque al final el punto de interés del edificio tiene que ver con esta colección de fotografías que alguna de ellas fue parar al póster de la charla de hoy que tiene que ver con bueno está bien hay un punto en donde en esa colisión de geometría forma y códigos podés experimentar sobre algunas cosas en este caso fueron las expansiones y los balcones yo les contaba que me produce cierta contradicción porque si me parece dentro de la producción del estudio un edificio que tiene su interés creo que las oportunidades que hay para trabajar en la compacidad de la ciudad deberían ser mucho más potentes que esto y me gustaría pensar en cómo vamos a ser para con inclusive yo no sé si eso lo saben aunque yo supongo que lo deben saber porque se ha armado un quilombo que es bastante importante en las nuevas actualizaciones del código de edificación estas cosas no solamente no están tomadas todo esto que les vengo contando antes sino que están cada vez más desaparecidas de la discusión sobre qué clase de ciudad vamos a construir a partir de cosas como la operación mínima de un edificio de viviendas en la homogeneidad y la vastedad de la trama y al final bueno tiene como estos rasgos de edificio y es lindo estar en las terrazas y es lindo ver cómo tienen esta lógica decreciente pero me parece de todas formas quiero antes de pasar a la segunda parte quiero verlos y no sé cómo ser ahí va me parece que es como una responsabilidad que tenemos que poder construir no solamente ser operadores dentro de condiciones que están gestadas y construidas no sabemos bien dónde y después usamos como nuestros argumentos internos para poder operar dentro de eso sino que creo que de alguna manera tenemos que construir la manera de operar sobre esas condiciones y me parece que volviendo a lo que nos junta me parece que la construcción de la cultura crítica en las facultades y en los talleres es lo que va a dar eso si salimos de las facultades como simples operadores sin ser críticos de las lógicas bueno haremos mejores o peores edificios dentro de esas lógicas pero me parece que es si hay algún lugar donde se va a construir la cultura crítica sobre esto sobre las condiciones de la ciudad futura por ejemplo es en los talleres del proyecto y en la facultad misma Alexi un paréntesis en función de lo que estás proponiendo que realmente es muy interesante porque si hay algo que está en discusión tiene que ver con esto la idea de la arquitectura objeto y la arquitectura tejido o en cuanto puede aportar a la construcción de la ciudad futura o la ciudad presente ciertas concepciones de la arquitectura y hay un punto que vos estás armando y que tiene que ver con la sucesión de proyectos que has mostrado donde de alguna manera el edificio sintetiza tanto se vuelve más infraestructura el edificio que un edificio que aloja programa en esta relación que vos veías incluso que tenía como virtud la arquitectura de las casas chorizos que eran muy flexibles para muchos programas y tenía una estructura que posibilitaba eso vos lo llevabas a otra escala en esta idea de la porosidad de la manzana del tejido de la tres dimensión fuera ya de la fachada o de la composición clásica o de la arquitectura como objeto de generar estructuras o infraestructuras indeterminadas para alojar tanto programas habitativos oficina sectores de expansión semipúblico jardines verticales o sea hay algo que está en constante posibilidad de transformación y es gracias a su indeterminación me pareció como un hilo interesante incluso apostar a eso sí es interesante lo que decís Cristian a mí y a nosotros tanto en el estudio como en la facultad tal vez sea el tema que más nos interesa hoy estamos como en un momento inclusive como en un esfuerzo por desapegarnos como de una condición no revisada acerca de la estética de las cosas en realidad no es de la estética es del estilo ¿qué estilo perseguís? no sé qué estilo persigo me gustaría pensar como en hechos infraestructurales y después que lo otro sea una consecuencia de esa forma de entrar al problema o de esa forma de construir el problema no sé creo que es un tema es un tema interesante porque además es un tema bien complejo para charlar y poner en práctica en los talleres que te lleva a preguntas de bueno ¿cómo diablos enseña arquitectura? por ahí está mal hecha la palabra no sé si es cómo se enseña arquitectura sino cómo se enseña a propósito de lo que decís Alexis cuando conocimos el edificio de Jufre nos llamaba la atención lo supimos comentar a la vuelta en Córdoba cómo la arquitectura tenía como una contundencia que eximía a más de un prolijismo digamos relativo a la mano de obra ¿no? como que había una nobleza en el partido o en el planteo que excedía o que podía prescindir de una excelencia en la mano de obra ¿no? sí que de hecho en el edificio de Jufre la mano de obra fue pésima porque ahora que Marcelo contás esto primero era de nuestras primeras obras después la condición a través de quien contrataba que era el que regulaba esa sociedad del fideicomiso estaba tan acostumbrado a trabajar en la en la construcción de estos edificios que están absolutamente dictados por el mercado que ya tenía como recontra aceitada la manera de a quién contratar por qué contratar cómo se contrata una empresa constructora cómo se contrata separadamente a una empresa de carpinterías y hubo un desfasaje tan grande entre la construcción artesanal del proyecto y la administración de esas contrataciones que de repente nos pasaban cosas como por ejemplo no sé haber estado en el estudio románticamente hablando dos semanas sobre el detalle de cómo el corte del hormigón en el borde de la carpintería tenía que darle lugar a toda esa serie de cosas que te interesaban pisos de afuera y de adentro al mismo nivel rejilla buña para que el goterón te escupa el agua para afuera y de repente te llamaban por teléfono y decían che, las carpinterías ya están compradas son a lugar a 30 las llevan mañana decían pará cómo que ya están compradas las carpinterías nadie nos preguntó con qué perfil íbamos a trabajar cuál iba a ser la lógica de todo eso nosotros estábamos inclusive llegamos a desarrollar carpinterías en hierro con hierro pegado que es una cosa que hicimos en algunas obras más chicas cuando de repente aparecía la imposición de la carpintería de aluminio yo no tengo nada ni a favor ni en contra de la carpintería de aluminio ni de hierro pero lo que quiero decir con esto es que esto que dice Marcelo fue pero salvaje o sea la manera en que se construyó el edificio en el proyecto y su relación con el hecho real constructivo fue un caos y aún así el edificio las cosas que nos interesaban las que más nos interesaban permanecieron vigentes después imaginate si ahora tuviesen la oportunidad de todos nosotros meternos en el edificio creo que yo no abro la boca y ustedes solos van a decir que raro detalle que raro como agarra el perfil ahí y esto por qué pasó fue brutal pero está bueno esto que decís Marcelo porque está montado sobre una base infraestructural que es la que más nos interesaba o sea una vez que eso se protegió bueno después se banca que el detalle de la carpintería y el hormigón no sea el que habías pensado yo qué sé y tampoco sé si toda arquitectura funciona así me parece que en estos casos funciona así me parece que hay que abrir otro paréntesis para ver y discutir cómo puede funcionar de otra manera y qué procesos hay que hacer para que funcione de otra manera quieren que les cuente algunas cosas más porque yo quería de alguna manera viste que medio se pierde el horario acá si cuando ustedes digan che bueno listo listo quería contarles yo creo que acá podemos llegar al final rápido y abrir un poco la charla quería contarles algunas cosas que pasaron antes de todo esto que les conté hasta ahora y tiene que ver también con volver a revisar a través de otros proyectos que no son de vivienda que no fueron de vivienda esta condición posible de la arquitectura de tejido que nunca había llamado así Cristian pero me parece que está bueno llamarlo arquitectura de tejido versus arquitectura objeto después te voy a contar una especie de discusión que tenemos ideológica y con algunos amigos de Buenos Aires también implícitos en las definiciones después abrimos sobre las posibilidades de la modernidad en nuestro tiempo contemporáneo seguimos siendo modernos a pesar de todo y ya empieza a ser una cuestión de estilo pero una pregunta es re interesante pero me lo anoto acá porque quiero que lo retomemos en un rato en la fundación del estudio hicimos un concurso que tenía que ver con una condición de tejido que orbitaba estos temas que estamos hablando y era la ampliación del banco del banco central en el centro de la ciudad de Buenos Aires y lo interesante de este punto es que el banco central a través de toda su historia ocupa una manzana sobre la calle Perón que está conformada por un montón de arquitecturas colisionadas en el tiempo entonces tiene algunos edificios que deben pertenecer a la segunda mitad del siglo XX que en este caso era como vecino que era una torre con pasamento muy a paustera después tiene algunos edificios clásicos en las esquinas y el banco central fue como comprando a través del tiempo un montón de estos edificios y es muy interesante si lo pueden visitar en algún momento ver cuáles son las relaciones internas entre lote y lote que se han hecho por distintas operaciones arquitectónicas como de relación a través de esos lugares que en general no relacionan nada que son los fondos y las medianeras entonces vos entras por el edificio de la izquierda y subís unas escaleras que tienen como unas prótesis que te permiten cambiar o ajustar los desniveles con el edificio al lado y a través de unos puentes inclinados llegás al otro edificio y todo ese menjunje daba rellenar un último lote que se había comprado el banco y proponer un proyecto de ampliación de las oficinas ahí y lo interesante de este proyecto una vez más tenía que ver con el corte este es un concurso que fue raro porque sacamos un segundo premio y me acuerdo que el jurado uno de los jurados el presidente jurado que era Tito Varas éramos re chicos nosotros esto es en 2008 me parece 2007 bueno no sé si éramos tan chicos pero pasamos todo el tiempo y me acuerdo que Tito cuando se dieron los premios y nosotros estábamos re contentos por el segundo premio nos dijo mira lo mismo que les hizo sacar el segundo premio es lo mismo que no les hizo sacar el primero o sea ganaron y perdieron por la misma razón se ve un proyecto como muy original desde el punto de vista de esa conformación actual que por ahí no es la misma que hace 50 o 60 años de las posibilidades de los edificios en relación a las preexistencias entonces lo más interesante de este proyecto es que la puerta del proyecto estaba al fondo en vez de tener un hall a la calle con todo el ancho y con toda la apertura que era lo que en general habían hecho los proyectos a este proyecto entrabas por un pasaje hasta el final del lote y en ese punto entrabas a un hall que te permitía como después conectarse con un núcleo y con el movimiento vertical después había una serie de puentes o puentes programa que te permitían como enchufarte a todo ese mecanismo esa maquinaria funcional que al final era un edificio único como función construido a través del tiempo por muchas arquitecturas y me parece que este fue como un proyecto fundacional para nosotros en relación a todo este tema que estamos conversando y después lo interesante en relación a las posibilidades versus las realidades código aparecen un montón de otros edificios que todos nosotros conocemos y que todos fuimos a visitar y que de alguna manera como construyen esta caja cultural a través de la cual se evalúan los proyectos actuales y que tienen como cosa muy interesante saber que todos estos proyectos que nosotros conocemos y que visitamos y que estudiamos no podrían ser posibles en el código actual uno es este que es un archi conocido de la arquitectura de la ciudad de 1941 es el edificio de los pinos de Ferrari de Cuchan el edificio de los pinos ocupa un lugar del lote que hoy no se puede ocupar que es casi el centro de la manzana tiene como los pinos famosos el jardín hacia el frente y el edificio que tiene como esta arquitectura de los discípulos del Crucie puesto emergiendo en el centro de la manzana otros rasgos de otra época tienen que ver con este tipo de arquitecturas mucho más macizas como el Palacio de los Patos en donde estos lugares centrales que son continuidades de la calle empiezan a permitir estas arquitecturas como inflexionadas ya no es el objeto que presenta su exterioridad en una en una sesión de de convexidades sino que empiezan a formular esta idea de lo cóncavo como lugares comunes y da estas cosas que hoy sería difícil hacerlas en la ciudad otros edificios más nuevos estos de Bereterbí de la calle Charcas este si tienen la oportunidad de venir a Buenos Aires si no lo conocen les recomiendo bocha mirarlo y además tienen dos para ver acá que es una de las casas más extrañas que hay en la ciudad de Pablo Beitía que es la casa de ladrillo que es esta que señalo acá y después este edificio que una vez más ocupa la profundidad del lote con este extraño serrucho hacia el fondo en donde consigue una vez más esta nueva forma de porosidad de la manzana que no es la prevista por el código y después ¿dónde está? ¿Valexis? este edificio está en Charcas y Serrano bueno ahora Serrano se llama ahora hace 20 años Serrano en este punto se llama Borges yo le sigo diciendo Serrano este edificio está entre sí en Charcas entre Borges y Tames es muy interesante verlo y después hay un montón de otros pasajes anónimos como el pasaje Costa esto también está por Palermo en Medrano y Honduras que tiene a otra escala no es la escala señorial y monumental del Palacio de los Patos pero que da estas nuevas extensiones de la vereda y estas nuevas posibilidades de frentes internos que de alguna manera retoma toda la cultura de los proyectos que les conté antes tiene como bueno estas bellezas tan lindas de la época además creo que hola se corta Alexis gracias gracias Démosle tiempo. Ahí va. Sí, ahora sí, perdimos un minuto. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bien, sigo. Funciona ahora, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Bueno, nada, no sé si llegaron a ver cuando les mostraba el pasaje Costa, que son como... Hasta ahí llegamos, hasta el pasaje Costa. Bueno, y nada, les contaba cuando se cortó que al final, y volviendo a lo que ya hablamos, entramos por otro lado a esto que es bastante fascinante para mí, que tiene que ver con esa relación inestable entre las matrices espaciales y los programas. Porque muchas de estas casas recuperan en aquel momento esa matriz espacial que era incuestionada en ese momento, en donde, bueno, Cristian hace un rato decía, ¿no? Todas las oportunidades que tuvieron estas tipologías a través del tiempo en la ciudad. Bueno, si visitan Palermo, todas esas casas chorizo que existieron, hoy están reincorporadas a los programas actuales, justamente por la indefinición entre el espacio interno y los programas. Lo lindo de esto... ¿Me escuchan ahora, verdad? Sí. Sí. Lo lindo de esto, y nada, es algo que venimos hablando hace un montón de tiempo, ¿no? Cuando vos ves una de estas plantas de una casa chorizo, es difícil saber qué ocurre en cada uno de los recintos de habitación, a menos que hagas ese trabajo fino de incorporarle esos rasgos de lo doméstico y de la habitabilidad de lo doméstico. Entonces, de todos estos lugares, si vos dibujás una cama, se convierte en un dormitorio, si dibujás una silla con unas mesas, se convierte en un comedor, y si se los borrás, aparece como esta cosa que a mí me gusta tanto, que es la relación inestable entre esa capacidad del espacio y absorber o desabsorber programas. Y creo que lo lindo de esto, comparado para abrir la charla, y comparado con la lógica actual, es esto otro. O sea, esto que es una planta de cualquier edificio random sacado de internet, no hace falta dibujarle los rasgos de la domesticidad para saber qué hay en cada uno de esos espacios. Vos sabés por los tamaños de las cosas, cuál es el dormitorio principal, cuál es el dormitorio secundario, cuál es el baño, cuál es la cocina, cuál es el comedor, cuál es el balcón. Y una de las cosas que, bueno, nos interesa a nosotros fantasear es todo este parque construido, que está ligado por sobre todo a una prefiguración de cómo se vive en la ciudad, qué es lo que va a ocurrir cuando esas condiciones cambian. Porque a la Casa Chorizo ya le ocurrió. La condición indefinida, inestable, irreconfigurable entre el espacio y el programa dio que hoy una Casa Chorizo puede ser una Habana, o un taller mecánico, o cualquier otra cosa. Ahora, cuando todo este parque construido de millones y millones de metros cuadrados de viviendas dedicadas para lo que se supone que una familia tipo es, cuando esa familia tipo no exista más, y hay un montón de evidencia para pensar que la modificación y la alteración de esas formas de vivir están ocurriendo hace mucho tiempo, ¿cómo se va a reabsorber esta cultura arquitectónica construida en esa nueva realidad del mundo? Ahí hay algo que me parece que también es una pregunta para los ejercicios que hagamos y que seguramente ustedes están empezando ahora sobre qué es lo que significa la construcción de los espacios para el habitar, para el habitar de cualquier tipo. Y después, antes de mostrarles el último proyecto, quería contarles algunas cosas que nosotros en ese sentido de relaciones estábamos haciendo en la facultad, que lo hicimos los últimos años con Juan, el nivel de dos, que era trabajar sobre ese tejido de la ciudad. Los ejercicios, en un curso que se llama, que tiene dos partes, que la primera trabaja sobre infraestructuras, o sobre el futuro de las infraestructuras, la segunda parte del año trabajamos sobre algo que llamamos neodensidades, que es estudiar cuál es el tejido de la ciudad posible y qué oportunidades hay en ese tejido. Entonces, como bifurcación a esto que les estaba contando, aparecen en ese curso cosas que podrían ser perfectamente uno de los proyectos que les conté antes, ¿no? Entonces trabajamos sobre la matriz de lo construido y los estudiantes, a través de la incorporación de más densidad como objeto de laboratorio, especulan sobre posibilidades que no están dadas hoy. Entonces aparecen estas superposiciones, estas construcciones de suelos tridimensionales en altura, estilos que se conservan, arquitecturas que se conservan, y otras que se sobreponen. Acá hay algunas como interesantes, ¿no? Como de infraestructuras, estructuras que permiten como nuevos suelos. Y algunos lugares en la construcción de estos imaginarios que están ligados al habitar, que empiezan a entender el tejido de la ciudad no como un perímetro que da a lo público y un privado intramanzana, sino como una cosa que funciona colaborativamente y tridimensionalmente de una forma distinta. Y después, volviendo al problema de esto que les contaba, que es como este esfuerzo interno que estamos como practicando o queriendo practicar en el estudio sobre estos experimentos de viviendas en la trama, en el tejido, quería contarles algo que no es una vivienda colectiva, pero que es lo último que hemos hecho en relación a este problema, que es una operación nueva de densificación de un lote sobre una casa chorizo de 1920 acá cerca de Jufré, en Villa Crespo. Y lo interesante de este proyecto, más allá de que las fotos de Javier son muy bonitas y que tiene como esta cosa del edificio blanco que es como muy atractivo de por sí, lo que más nos interesaba era como poder volver a rescatar esa matriz original de la casa y lo único que conservamos de la casa chorizo fue el muro portante en el medio. Esta casa, a través del tiempo, de los últimos 100 años, había sido, una vez más, como puesta a punto de la cultura que la iba como reabsorbiendo, entonces estaba en un momento, no sé, estaba pasado por el filtro de los 80, después tenía como algunos rasgos setentosos, y la primera operación sobre la casa fue vaciarla y volver su estructura a la original. Y las operaciones que hicimos, en relación a esto que decía Cristian, que es como una idea muy bonita, tenía que ver con posicionar estratégicamente las infraestructuras necesarias de la casa para poder conservar esa matriz original, adecuándola a las necesidades actuales de quien nos pedía el proyecto. Y en este caso, como además la casa tiene un programa mixto, porque Paula, que vive en la casa con su familia, es pintora y necesitaba la incorporación de un estudio, la incorporación estratégica más fuerte del proyecto fueron el par de escaleras. O sea, esta casa tiene una escalera nueva al frente y una escalera nueva al fondo. Y esto permite que el uso de la planta alta taller en relación a la vereda, se dé a partir de una parte que es hiper pública, reservando como todo el resto de los usos, a un uso doméstico más privado. Y después practicábamos en esta serie de dibujos, que es una, bueno, además es una ampliación metálica, la posibilidad de dibujar y pensar la liviandad de las cosas en esa tecnología. Entonces había algo que nos gustaba, que era como la presencia de los muros gruesos y negros, que se ven en la arquitectura, y después los otros elementos, que en este caso eran, bueno, unos placards, unas mesas, el dormitorio-cama, otros placards, las cajas de la escalera, como esos elementos que iban como haciendo filtros o cortinas en los usos distintos, pero sin necesidad de armar como esa, las construcciones aguerridas de la arquitectura, o aguerridas o agarradas. Y después la casa expresa eso, ¿no? Cuando la vas recorriendo, tiene como la presencia del muro y las perforaciones en los muros, y después una relación como mucho más suave en esas condiciones interiores. Entonces lo que va como construyendo los filtros son estas abierturas casi como de quita y pon. Fue interesante también, en este caso, el laburo sobre la posibilidad de la obra metálica. Hay, es linda esta anécdota, que es hiper artesanal, que cuando la escalera al fondo queríamos como construirla casi sin, como que la propia forma de la escalera fuese como un papel, la que le dé como la estabilidad. Me acuerdo que cuando la hablamos con el ingeniero que hizo el cálculo de toda la casa, los cálculos daban que no se sostenía. Esta foto que ven acá, acá hay un detalle, la estructura de la escalera es la propia baranda que está hecha con chapa plegada de 3 milímetros. Y la verdad que fue interesante para nosotros hacerlo, porque primero estábamos con la incertidumbre de un cálculo estructural que decía que no iba a funcionar, los modelos, y esa es otra cosa, entre paréntesis, hay que hablar, ¿no? Como la hegemonía del modelo como constructor de la verdad tiene su escape en la práctica. Y bueno, nosotros empezamos a construir la escalera con la incertidumbre sobre si iba a ser estable o no, si se iba a mover mucho o no. Los márgenes de seguridad de los ingenieros. Sí, es un temón ese, es un temón, y yo entiendo que existan, pero me parece que hay un paréntesis ahí para poder pensar algunas cosas. La escalera esta fue, en ese caso, fue como bastante particular, porque podríamos habernos dado cuenta que no funcionaba al empezar a construirla, y hubiésemos tenido que tener un plan B. Creo que no tuvimos un plan B, confiamos sigamente que iba a funcionar y funcionó. Pero bueno, quería mostrarles esta casa también porque tiene que ver también con una cosa interna del estudio de tratar de construir menos. Bueno, cuando se te aparecen todas esas cosas en la cabeza sobre, bueno, todo un programa, gente que te pide, un dormitorio, dormitorio, la casa, la cocina, el baño. Hay algo en la propia cultura de la construcción casi material de los documentos del proyecto que empieza a llenarse. Y me parece que en esta casa fue como una linda práctica, la de frenar antes de llenar. Y me parece que hay algo para ver ahí también, ¿no? En un mundo que está como tan construido, tan colapsado, me parece que es un momento donde se puede como empezar a hablar de hacer menos. Bueno, y haciendo todo este recorrido, les quiero contar el comienzo de todo esto. Y con eso termino. Que es una historia de un concurso que hicimos la mitad de Monoblock asociado con otros amigos en esa época, en un concurso donde fue jurado, entre el jurado estaba Juan Herreros también, que tenía algo que me parece que de alguna manera atraviesa transversalmente todo el problema del que estamos hablando y que seguramente ustedes van a tener en el curso, y los estudiantes van a tener en el curso, que era como estos modos de habitar. O sea, construís habitaciones, lugares del habitar, ¿para quién? Y este concurso que estaba lanzado por el Centro Poiesis de la Facultad, con Jorge Sarkis, que trabajó durante todos esos años sobre los modos de habitar, donde decía que, bueno, la familia Tipo no es la única concepción del vivir juntos, sino que hay un montón de formas de vivir juntos. El concurso, de alguna manera, pedía como una reflexión en ese sentido. Y nosotros, en ese momento, les voy a leer una historia, que es la entrega del concurso. De alguna manera, desarrollamos esta plataforma-proyecto que permitía, como discutir, todas esas posibilidades de las relaciones entre los espacios y las culturas de habitación de los espacios a través de una matriz infraestructural y no cargada con todos los otros temas de la arquitectura. Y la historia, que era el concurso, decía así. La pueden leer, pero yo la voy a recitar igual. Lucas vive. Lucas cohabita con gente de su edad. Uno de ellos vuelve a su ciudad. Cede su espacio al resto. Lucas invita gente y toma un vino. Sus compañeros organizan una reunión de trabajo. Lucas se enamora de Frida. Piensan en casarse. Hacen una fiesta de pedida de solteros. Lucas tiene cinco hijos, uno a un bebé. Pero los hijos crecen y los más grandes se van. El pequeño ya no es tan pequeño y su habitación cambia de lugar. Lucas cumple 40 y eso debe festejarse. Mientras Frida trabaja en el estudio. Es viernes. Los hijos juegan hasta cansarse y se van a dormir. María es hermana de Frida y recién divorciada. Ahora vive en lo de Lucas. Todos se acomodan. Lucas y María se entienden. Frida se va. La vida es así. Ciertos días los hijos de María van a la casa. Uno de los hijos de Lucas se va a vivir con su madre y amplía en el estar. Lucas festeja sus 50. La vida continúa normalmente en la casa de Lucas. María necesita un estudio para su trabajo. Los hijos necesitan más espacio propio. Algunos años después, Lucas se divorcia de María. Sus amigos vuelven a vivir esa casa. Lucas festeja sus 95 años. Lucas muere. Y la matriz una vez más queda vacía. Muy bueno. Bueno. Llegué hasta acá. Medio ronco llegué hasta acá. Llegaste, llegaste muy bien. Y realmente es muy linda charla, Alexis. Incluso son de esas charlas porosas que da mucha tela para cortar. Realmente de alguna forma transmite muchas preocupaciones contemporáneas y da gusto ver gente que las toma de manera creativa y va haciendo camino. O sea, también creo que es una cuestión generacional necesaria. Realmente muy interesante. Y de alguna forma lo que comentaba a partir de las imágenes, de los proyectos que estabas mostrando que bullían en las cabezas, me imagino, de muchos de nosotros porque toca frontalmente temas que son críticos. Tenía que ver con esta charla que te decía sobre una impresión. Todos nos formamos en esta idea de escuela de arquitectura muy fuertemente de partido. O sea, el Río de la Plata es una arquitectura de partido, de alguna forma ha contagiado varias escuelas de arquitectura, por caso Córdoba, aunque sea un poco más híbrida, entre otras cosas. Y en esa idea de partido existen esos padres modernos que vos bien definiste, que armaron toda una historia de la arquitectura cuando todo estaba por construirse. Esta concepción de la arquitectura objeto, determinada, absoluta. Y cuando vos mostrás que las ciudades están construidas, que son unas geografías que son indisimulables, es nuestra materia. Este nos determina, nos posiciona, y ya tenemos una concepción posiblemente de nuestras prácticas que no sean ni absolutas, ni determinadas, ni deterministas. Entonces, que lejos de ser como una especie de ablación de posibilidades, también está bueno como absorberlas. Es decir, esta cosa de pensar que la arquitectura puede ser una infraestructura más que una tipología invariable. Son como los grandes temas. Que a veces también contrarresta, porque hay una cuestión de producción editorial que muestra la modernidad como una especie de placebo. O sea, por ahí, esta cosa que vos hablabas de los estilos. Hoy está bien seguir siendo moderno y un moderno casi heroico. Cuando la modernidad lo que planteaba era siempre una mirada hacia el futuro. A veces nosotros estamos viendo la modernidad como una especie de añoranza y nostalgia de seguridad hacia el pasado. Y el mundo cambió, y el mundo está construido, y el mundo es híbrido, y es mestizo, y la familia tipo no existe más, y la geografía es la ciudad construida, y no es la pampa absoluta, o la sierra, o la geografía que nos toque como actuar. Digo, estaría bueno que si querés darle una vuelta en función del discurso que estuviste trabajando con las obras, y si esos son los temas que también están desarrollando en los talleres, o cómo lo ves. Bueno, sí. Yo creo que esto que nos estamos contando es, no sé, es clave en terminar de definir si es nuestra batalla o no. Creo que eso es lo que tenemos que discutir. Porque al final el mundo es tan complejo que vos podés como inventarte tu propia historia, ¿no? Y ir gambeteando problemas, o construir los problemas que quieras escuchar, responder. Ahora, en el momento en que empezaste a poner en práctica visiones críticas que podés compartir con otro, bueno, emerge en las preguntas, y vas a necesitar como una, o vas a ponerte ansioso por las respuestas. A mí, la... No sé, naturalmente en el paso de este tiempo, lo que me interesa es cómo sigue el mundo. Ya no me interesa hacer un edificio más bonito o menos bonito. Que por ahí tenés la oportunidad de hacerlo en algún momento. Pero me parece que ver la ciudad, ver una ciudad democrática, ver una ciudad que tenga oportunidades, ver una ciudad que pueda como, en este momento, me parece que más que nada en este momento, y no sé si pasó en algún momento de la historia antes, por ahí habría que recoger eso, una ciudad que pueda como plantear nuevos equilibrios ecosistémicos, y que pueda como, de alguna manera, hacer funcionar juntos, la construcción, la ecología, la naturaleza, la cultura. A mí ese es el tema que me interesa. Pero entonces después decís, bueno, y tengo que remodelar una casa chorizo, ¿y qué tiene que ver con ese tema? Bueno, no sé si no tiene que ver con ese tema. Por ahí, específicamente, en ese punto, contado desde cómo resolviste una carcasa metálica, no tiene que ver, pero me parece que la idea del hacer menos a mí me encanta últimamente. No como de sacarle peso a las cosas, como de rasquetear y sacarle peso a las cosas. Por ahí estoy como, ahora la veo a Alejandra ya, que creo que está haciendo pan, en esto que les contaba al comienzo, el volver atrás en esta casa en la que estamos viviendo hace tanto tiempo, y redescubrir la matriz original, hay momentos donde sacar el silorrazo, hecho en los 80, sacar el revoque, volver a ver los arcos que fueron tapados por esas intervenciones a lo largo del tiempo, produce mucho placer. Hay algo liviano que empieza a dar oportunidades nuevas. Me parece que el problema de la ciudad también es así. Y por lo que me contó Marcelo, que ahora es algo que le quería preguntar, me parece que después en un ejercicio de proyecto en la facultad, está bien, te pasás una clase hablando sobre el núcleo, ¿está bien puesto o mal puesto? Pero si no sabés cuál va a ser la oportunidad de cada una de esas acciones arquitectónicas, en la plataforma real en donde la estés pensando, para el futuro y creo que por sobre todo, para la construcción de una mirada crítica de cada uno de los estudiantes, que bueno, va a ser al pedo hablar sobre dónde está el núcleo. Yo qué sé, alguno tendrá más mano y lo pondrá bien, y otro estudiará núcleos y lo pondrá peor, y uno va a dar la estructura mejor o peor. Me parece que son como temas que cobran sentido cuando realmente los proyectos se vuelven críticos sobre la cultura donde operan. Si no te vuelves crítico, es una cosa que a veces en la facultad nosotros nos preguntamos y pinchamos a los estudiantes para que ocurra, que es cuando le decís, che, ¿nadie va a ser crítico con el ejercicio que estamos planteando? Ya pasa un curso, te dicen, che, usted tiene que hacer un teatro de 2.000 personas en ese terreno, en Vicente López, listo, todo el mundo sale a diseñar cosas. Y no hay ninguno que se levante y diga, che, hago una pregunta, ¿por qué el ejercicio me plantea hacer un teatro para 2.000 personas en ese terreno vacío en Vicente López? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la actitud política, la actitud responsable de demandar eso? Como si fuese un cliente, ¿no? Bueno, tengo un terreno y se me ocurrió hacer este programa, dale, llamen a los arquitectos. Entonces, creo que esto que estás contando vos y que estamos charlando tiene que ver con poder discutir entre todos y por sobre todo tratar de despertar en los estudiantes la pregunta o la visión de que la intervención de la arquitectura tiene que ser crítica, no tiene que ser resolutiva. Y es como, bueno, esperar que alguien me pida algo para yo ir y resolverlo. Hay un punto ahí, me gustó mucho el ejercicio que hacen, yo lo desconocía y de alguna forma hay como una cercanía, son ejercicios primos hermanos de lo que estamos haciendo con distintas escalas. La mayoría de la gente que te está escuchando del curso de arquitectura 3D estamos haciendo, capaz que Marcelo te comentó, un ejercicio sobre las micro densidades de la ciudad. O sea, ¿cómo se puede densificar a partir de pequeñas partículas? Le llamamos mueble urbano habitable y también implica desmitificar una serie de principios con respecto a la casa y la casa puede ser casi como un vestido, se puede modificar, se puede cambiar de lugar, tiene que ver más con el cuerpo, romper ciertos juicios y prejuicios con respecto a la tradición, con respecto a la vivienda, ¿no? Y sobre todo el tema de las densidades. Ustedes hacen esto de las neodensidades con otras escalas, pero tiene que ver con lo mismo. Nuestra investigación en definitiva se llama la ciudad superpuesta, es como encontrar lugares o espacios intersticiales de la ciudad construida, la ciudad como una geografía para poder operar y generar hábitats. Y que tiene mucho que ver con esto de sacrificar lo absoluto, o sea, una renuncia sobre lo absoluto y lo acabado. Y ahí es donde se tuerce un poco más el camino de la arquitectura como un soporte, como una infraestructura, como una geografía ecosistémica, esta idea de ahora tan en boga, de tener un espacio, pasa por los derechos humanos, tener un balcón, una terraza, o la posibilidad de un jardín, cosa que los códigos se vuelven como muy rústicos, o muy de siglo XIX, iluminar, ventilar, eso es suficiente, ahora ya no es suficiente, incluso empieza a haber como ideas interesantes, esto de las ciudades de 15 minutos, o la idea de poner en crisis las circulaciones y la distancia, las periferias, etcétera, y que tenés que tener ciudad en un radio muy cercano y todos los complementos y el derecho a la ciudad en un radio muy cercano, que tienen que ver con este tipo de intervenciones. Es más, esta actitud, esta política de decir, me importan más los vacíos, los poros que los lleno, me importa más lo que saco y no lo que pongo, o sea, hay otra lógica con el soporte y la arquitectura también está puesta al servicio de otros propósitos, no en sí misma monumentalizada, de alguna forma. Sí, lo contaste de manera muy linda, además. Yo creo que es lo que hay que atender. Porque además, esto que estás contando, te pone también como en una lectura de las posibilidades que ha tenido en el tiempo la arquitectura. Las posibilidades desde todo punto de vista, las posibilidades y las imposibilidades. Posiblemente ser parte de la acción cultural de la arquitectura al comienzo de la fundación de la metrópoli de Buenos Aires, tenía oportunidades distintas a las de hoy. Yo qué sé, todos los edificios monumentales de la ciudad, inclusive los anónimos, ¿no? Toda esa cultura francesa que construyó esas primeras manzanas fundacionales. Y bueno, es una ciudad de la puta madre. Yo no te voy a decir que no me gusta eso. Pero eso tuvo sentido cuando lo tuvo. Ahora, si las mismas lógicas las vas a poner en práctica, pero solamente cambiando el estilo, y bueno, ahí es donde hay algo que debés hacer. Yo qué sé, en ese sentido, te digo, hay ejemplos muy interesantes. El más interesante de todos, que se me ocurre en este momento, es el, tal vez sea, la manera de completar la manzana del Palacio Los Patos. Digo hasta ahí, búsquenla. O sea, el Palacio Los Patos es media manzana, como les mostraba el plano hace un rato, en los lugares más densos de la ciudad de Buenos Aires. Y la operación de completamiento de esa manzana debe tener 5, 6, 7 años. Un proyecto hecho por uno de los estudios grandes, más conocidos de acá. ¿Cuál es la diferencia? No sé, yo creo que la ciudad tiene... ¿Cómo? No, comentarios breves. Además de la calidad de la obra de ustedes, que la conocíamos, nos ha resultado muy interesante el enfoque que le das. Hay como algunas sutilezas que realmente hablan como de una profundidad en el pensamiento que está por detrás de los proyectos, ¿no? Yo quería hacerte dos preguntas que tienen que ver con un poco con la cocina de Monoblock. Una era si pueden como reconocer roles o cómo funciona la química entre ustedes. Y la otra es, algo habíamos estado hablando en privado, si podés contarnos sobre todo en relación a la vivienda colectiva, cómo hacen la gestión de los trabajos. La segunda pregunta es más fácil. La primera es re complicada. La verdad es que es un caos el estudio. Desde el comienzo, en realidad, al principio era más caótico aún. A veces nos acordamos, para nosotros la fundación del estudio fue un concurso que hicimos en el año 2006, que era para el centro de exposiciones La Rural. Ahí en Palermo, en Plaza Italia. La Rural tiene un gran lote que siempre estuvo vacante y que siempre estuvieron como manejeando para hacer algo. En el año 2006 se pusieron de acuerdo en lanzar un concurso para una cosa que no sabía bien qué era. Bah, nosotros, como éramos unos pichis, no sabíamos bien de qué iba el concurso. Era un programa muy grande. Al final era una especie de microestadio flexible, pero nosotros entramos como una especie de delirio místico durante mucho tiempo antes de entender qué diablo sabía que hacer. Pero eso es otra historia. Y nosotros, en ese momento, el equipo que no tenía nombre, en el 2006, éramos como 15 alrededor de las bases del concurso. Y tenía que ver con esta construcción afectiva que habíamos hecho durante la facultad, ¿no? Cada uno traía a esa mesa de decisión los personajes con los que más te habías llevado. Y de repente éramos 15 personas hablando sobre un proyecto. De esas 15 personas quedaron 5. Fabián y Natalia ahora viven en Chipoletti. Maritza, que firmó ese concurso. Ese concurso lo buscan. Nos dice Monoblog. La única autora porque era la única que tenía el título en ese momento era Maritza, que es una arquitecta. Ella nació en Perú, pero estudió, fue compañera mía de la FADU. Ahora vive y trabaja en un estudio alemán en Frankfurt. Toda esa depuración de ese año, de esos dos años, dio que quedamos 5, que son Marcos, Adrián, Fer, Juan y yo. Pero la mística extraña de cómo diablos compartimos las cosas está absolutamente por fuera de cualquier optimización de los recursos de trabajo. Es un despelote. En general, a diferencia de otros estudios que nosotros conocemos que están como hiper ordenados en el sentido de quién hace qué, nosotros hacemos todo, todo, todos. O sea, las opiniones sobre los proyectos, muchas veces nos reímos, decimos, bueno, sí, claro, a nosotros hacer un proyecto nos lleva 3, 4 veces más que alguien que labura solo, ponele, o que labura en un sistema, no sé, o más, no te digo más probado, pero un sistema más ordenado, más ordenado en el sentido de los recursos. inclusive muchas veces nosotros dijimos, bueno, che, y deberíamos como pensar en abrir, ya que somos muchos, como hacer como ramificaciones de proyectos, no, estamos todos en, por lo menos, en estas etapas de las que venimos hablando directa e indirectamente en esta charla, ¿no? En las cosas que nos importa sostener como ideología de los proyectos, estamos todos todo el tiempo, por eso nos lleva mucho tiempo hacer las cosas. Después cuando el proyecto entra como en una fase más maquínica, no sé, la documentación de una obra, ir a la obra como director de obra, esas cosas sí nos las repartimos, no es que vamos los cinco a la mañana a una obra a ver cómo está, pero en la construcción del problema de los proyectos estamos todos y de alguna manera también en este último tiempo, bueno, esto, qué suerte que no hablamos tanto de la pandemia hoy, pero sí les cuento que en el último tiempo pasó algo muy lindo dentro del estudio, en el último tiempo me refiero a los últimos dos años, que fue como poder sostener un equipo de trabajo que son gente más joven que nosotros, que fueron algunos estudiantes nuestros y colaboradores en concursos, logramos en los últimos años como armar un equipo que está como muy como en una sintonía muy fina desde el punto de vista de la cultura de la construcción de los problemas del estudio y decía que, bueno, yo qué sé, desde la pandemia medio que todo se desarmó, a mí me está costando pero horrores laburar así y de alguna manera incide en esto que preguntaba vos, Marcelo, como estoy pudiendo laburar casi nada, me cuesta mucho laburar solo como si fuesen como directivas, yo necesito estar en el estudio, necesito ver a la gente, necesito como hoy hablar de un tema y cinco minutos después hablar de otro y después volver a hablar y llamar a Juan que está más allá y provocar una reunión en este momento porque no puedo desatar ese nudo, así que este estado de las cosas a mí me liquidó, yo no sé cómo están haciendo ustedes y cómo las llevan pero el trabajo en el estudio se pinchó jodido con esto, está bien, la vas remando, yo qué sé, algún proyecto que estaba en documentación de obra y bueno, alguien puede agarrar una planilla de carpintería y seguirla, pero lo que tiene que ver con lo que más nos interesa de poder construir estos problemas en este formato se vino abajo, por eso también las ansiedades, las angustias son grandes estos días. Y ese espacio no lo, bueno, personal, no es colectivo ya, este, ¿cómo ves que se se escucha, cómo ves que se abre el juego, la ciudad, qué cambia, se hace que hay una incertidumbre muy grande pero se empieza a discutir esos temas. Sí, sí, ¿sabés que yo estoy leyendo, me faltan un par de capítulos pero Franco Berardi es un filósofo italiano que bueno, yo qué sé, desconocido por todas las cosas que ha escribido acerca de la futurabilidad y ese tipo que sigue un montón pero está escribiendo un diario desde el encierro del norte de Italia. Se los recomiendo a todos y la verdad está muy bien. Yo me, no sé, estoy como medio al margen de me parece como tan tan abrasivamente nuevo esto que está pasando que no tengo respuesta. No sé. En un momento cuando te contaba que estábamos dentro de toda la comunidad FADU y de las comunidades más chicas que tienen que ver las cátedras como discutiendo a ver qué va a pasar, en algún momento, viste, escuchaba gente diciendo bueno, no, pero tenemos que reflexionar sobre la ciudad post-pandemia. Yo qué sé con la ciudad post-pandemia. esto me parece como una emergencia tan tan tremenda y tan inesperada que seguramente pone de manifiesto un montón de cosas, ¿no? Yo qué sé, los sistemas de salud, la cantidad de guita dedicada al cuidado común, la presencia de los estados, pero después me parece que la conversación viene por ahí. No sé si es fisicalista el problema, ¿no? Como qué ciudad, bueno, tenemos que pensar espacios para convivir post-pandemia. No sé si tenemos que pensar espacios, lo que tenemos que pensar es cómo diablos hacemos para salir de esto y que la ciudad siga siendo... Una arquitectura del distanciamiento. Claro, o sea, si hay una arquitectura de distanciamiento, yo no la quiero pensar ni la quiero vivir. No me interesa en lo más mínimo. Más allá de que no, más allá de que no hay soluciones, pero está claro que hay una cosa así interesante de la crisis, es el hecho de que hasta, es que somos más o menos de la misma generación de los 90 que terminábamos la facultad o estábamos en la facultad hasta esta altura, siempre la variable de ajuste de todo el sistema capitalista, global y todo, había sido el espacio. O sea, lo que se desarmaba, lo que se erosionaba, lo que se licuaba era el espacio, la globalización era eso, que vos podías construir un carburador en la India con un repuesto de Córdoba y el auto salía en Japón. O sea, qué sé yo, entonces el espacio ya no era un valor determinante. Y una de las tantas cosas que rompió el sistema o que volvió a tener gravitación es el espacio. Tal vez de la peor forma, ¿no? Esta cosa de la ciudad del distanciamiento y todo es de la peor forma, pero el espacio ahora es crítico, o sea, ya no es una cosa que se puede licuar. Sí, y en ese caso, bueno, yo qué sé, en estas discusiones que parecen como tan tan simplificadas de pensar la ciudad de espacio post-pandemia, yo creo que pensar la ciudad de espacio post-capitalismo, no post-pandemia. Y bueno, ver qué pasa con eso, ¿no? Yo qué sé. Posiblemente la idea del plan no tenga mucho más sentido de acá en más. Y no por un problema de la pandemia, no por notar el plan B. Me parece que hay temas que, yo qué sé, son temas que cuando yo cursé no los escuchaba, pero en ningún lado. Por ahí tenías que meterte a hacer como un laberinto muy profundo en algunas materias que en ese momento tenían que ver con, no sé, con crítica de la arquitectura, con algunos cursos de historia, en donde decías, che, para los arquitectos también podemos pensar esto. No es que la tenemos que ver, viste, desde la tribuna. Y después no, en los cursos de proyecto eras el que era hábil en la construcción de formas, sin preguntarte por qué la forma. Me parece que eso se está revirtiendo y ustedes están haciendo las cosas que están haciendo en Córdoba y en la FADU ya no es esa esa cosa, está bien, entiendo que es un poco agresivo y ridiculizante contarlo así, pero nos sirvió a nosotros, ¿no? Como decir, bueno, es la constructora de un montón de gente que sabe sobre un oficio y te terminan entrenando para que vos termines el quinto año y seas una pieza clave en una estructura de trabajo de los grandes estudios. Es cuando estamos más enojados. Como, sí, claro, es eso. No tenés que pensar, tenés que hacer. Pero me parece que eso se está revirtiendo. Vos también estás en UNSAM y han salido a propósito varias universidades y facultades de arquitectura con siempre la UBA como referencia, pero a veces como el sasgo de no quiero ser la UBA, vamos a hacer otra cosa. ¿Cómo es tu experiencia? Incluso estaría bueno, muchos alumnos no la conocen, aunque sea muy sintéticamente, de otras formas de hacer escuelas de arquitectura, como en el caso de la experiencia de la Universidad de San Martín en relación a su contexto crítico en el que es social donde están insertos. Bueno, vos la conocés muy bien, la UNSAM. Creo que lo más interesante de la UNSAM es que, bueno, la primera cosa interesante es que es una escuela nueva, es un instituto de arquitectura nuevo que tiene, en el 2014 empezó su primer curso y el primer TAU, que es el taller de investigación sobre el territorio que vos estuviste en el primero, me parece, en el 2013. Sí, mandamos algunos alumnos a los siguientes también. Me parece que su condición nueva, su condición de un lugar que mira desde, no atravesado por toda la inercia que tiene la institución FADU, lo deja desde el punto de vista de las complejidades actuales con una mirada mucho más, mucho más fresca sobre todos estos problemas. Y después que tiene la voluntad política de trazar una relación concreta con los problemas reales. Ahora, esto necesita como una charla en sí misma, porque no es que el problema de la vivienda en el conurbano es real y la abstracción sobre la forma no es real, es irreal. Me parece que las dos cosas pueden ser reales y tenemos que poder redefinir qué significa lo real o no, pero me parece que sí hay algo que la FADU en su tamaño y en su complejidad conformativa perdió en el tiempo y que alguna vez tuvo, es como, es como una sinusoide la FADU, a veces va cambiando como de piel, pero en todo este transcurso que yo les contaba me parece que lo que había perdido y yo creo que está volviendo a recuperar es una es una atención sobre la lectura de la tragedia del mundo, no como qué pasa con el mundo, qué está pasando y cómo nuestra disciplina lo mira. yo creo que por el momento no lo miró, pero no lo miró ni siquiera pudo como como especificar qué es lo que estaba mirando, no es que bueno, no lo miro porque miro otra cosa que después me puede retroalimentar una mirada nueva. Yo creo que tuvo unos últimos 10, 15 años de caos total la FADU, como un caos intelectual, donde yo qué sé, se colisionaban cosas en el patio central, no estaba muy claro para dónde iba. Yo tampoco creo que tenga que tampoco creo que tenga que haber un lugar común que nos reúna a todos, porque creo que la cosa más linda que tiene que los institutos y las escuelas chicas por ahí ven desde otro lado es la tremenda diversidad. Lo que pasa que me parece que lo que sí tiene que recuperar la FADU es ser responsable de decir qué es lo que va a estudiar. No hay que los cursos no sean, bueno, ¿qué son? Cursos de proyecto, pero pará, ¿qué son? Cursos de proyecto, pará, ¿alguien me puede contar qué son? Son cursos de proyecto. Bueno, está bien, si nadie te puede contar qué son, empezás a dudar un poco sobre cuál es su, ¿no? Qué pieza forma dentro del engranaje. Por eso en estos cursos que yo les contaba que hacemos, el postulado tratamos de que sea como re claro, o sea, nos interesa esto, necesitamos ver esto porque entendemos que ahí hay un problema potencial, real, futuro, pensamos que ahí se están haciendo como fronteras de transformación sobre la que arquitectura puede opinar, y después puede venir un estudiante y decirte, mirá, ¿sabés qué? No me interesa eso, me interesa otra cosa. Entonces escucho otra visión de los problemas y opto. Yo creo que lo que pasó en el tiempo que a mí me costó, me tocó ser estudiante y los primeros años de ser profesor era como que, era eso, era solamente terreno, programa. ¿Qué hacen? O sea, ¿qué haces como profesor de la facultad y como estudiante? No, hago un teatro en el centro. Eso fue lo que, lo que más nos llamó la atención. ¿De qué nivel están haciendo esos trabajos que mostraste? Los trabajos esos son desde el año 2013 hasta el final del 2019 fueron el nivel 2. O sea, estudiantes que habían hecho el CBC el primer año y entraban con nosotros si es que lo elegían, ¿no? Y desde este año le contaba a Marcelo que, bueno, como hubo movimientos que naturalmente se dan cada tanto en la FADU, existió la posibilidad de que yo me abriera de Juan y fundé con otras personas que las conozco como Antonio y con las que venimos trabajando en otros temas juntos por fuera del estudio el curso de 5, proyecto urbano y proyecto arquitectónico. Que también fue una movida porque el curso, si lo buscan, bueno, el curso que no pasó porque era un curso que tenía que empezar en marzo y todavía está viendo qué pasa. Le contaba a Marcelo que el curso se llama Gorriones en la ciudad. O sea, no se llama proyecto urbano, como esos nombres musculares, como gigantográficos y monumentales, se llama Gorriones en la ciudad. ¿Y de qué iba? Bueno, el curso, espero que vaya de alguna forma, es como un poco una provocación, es decir, bueno, che, mirá, vos sos un estudiante de último año que después de haber hecho todas esas sucesiones de edificios, edificios, proyecto, programa, se te tocó como ese camino de la FADU, de repente pensás que vas a ser una ciudad y tenés un curso que se llama Gorriones en la ciudad. Y el Gorriones en la ciudad tiene que ver con una cosa que, te digo, la pandemia y el encierro nos vino bárbaro porque empezamos a recolectar todos esos lugares y esas filmaciones y esos documentos en donde la naturaleza empieza a recobrar un equilibrio dentro de todo lo construido que está en el mundo y que te hace preguntar, retroalimentándote, sobre cuál es la condición expulsiva de esos lugares ecosistémicos. Pero no es un curso sobre ecología ni ecosistema de la ciudad. Tiene como ese punto y el simbolito es un corrión porque nos gusta como la provocación desde ese punto, ¿no? Todas las escalas son urbanas. No es que lo grande es urbano y lo chico es arquitectónico. Todo es urbano. Y hay algo de la construcción futura de la ciudad, el problema de la construcción de la ciudad que debería como poder ser suave en relación a todos estos temas, ¿no? Y no fisicalista, ¿no? Como bueno, el proyecto económico tocó hacer proyecto urbano era, tomá, Pompeya, en blanco, ¿no? Dibujá una traza, dibujá unas manzanas, poné un código, hace una calle. Y esta cosa como binaria del problema del planeamiento o por lo menos del coletazo mal comprendido desde la actualidad de la modernidad que es, bueno, lo público versus lo privado, ¿no? Como si eso definiera todo. Y después te das cuenta que sigue hasta hoy porque cuando los concursos a escala, a esas grandes escalas en la ciudad, lo primero que te dicen las bases es, che, mirá, sea lo que sea, el 65% del suelo es libre y el 35% del suelo es privado. Empieza así. O sea, el problema sobre la ciudad empieza así. Ahora vemos qué hay que hacer, pero esto es privado, esto es público. Y entonces este curso lo que pretende hacer es construir una cultura de visión sobre las oportunidades de construcción de la ciudad en esto que vos contabas de manera tan linda antes, ¿no? Que es la superposición, la porosidad, las cosas que se colisionan, lo reversible. Yo creo que lo reversible también es una idea muy linda para poder discutir, porque siempre parece que la arquitectura tiene que hacer, como siempre hace, nunca revierte. Las ciudades hay que poblarlas, no despoblarlas, siempre hay plan para poblar, no sé, nunca escuché un plan para despoblar, salvo algunas, no sé, creo que algunos proyectos de Ungers en Alemania que después traslada a Estados Unidos y se encuentra con Coljas y estos finales de los años 70 fantaseaban sobre, bueno, es el proyecto de Berlín como archipiélago, ¿no? Como la ciudad entendida a través de otras líneas de fuga y no como el problema fisicalista de diseño a gran escala. No vamos a notar como alumnos, hay preguntas, no vamos a notar como alumnos ahí en ese curso. Yo también, yo también me tengo que notar como alumno. Martín Luna, buenas tardes Alexis, es evidente tu investigación en cada proyecto del parcelamiento, código, implantación, materialidad y sobre todo el indagar en el tipo de usuario que va a ocupar tu arquitectura. ¿Planteás necesaria una revisión de estas miradas? Y la segunda, o sea, esta idea de un estudio profundo de todas estas capas. Y la segunda pregunta en cuanto a la densificación urbana, ¿se ve frenada en contraposición al tema del distanciamiento social o al contrario? ¿Va a ser mérito de ahora en más apuntar a esta densificación con el objetivo de enriquecer los espacios? ¿Espacios de expansión y esparcimiento internos en cada obra? Martín nos hace toda una hipótesis urbana a partir de esa pregunta. Es compleja la pregunta. Propongo ver la segunda parte de la pregunta y la primera parte tratamos de ampliarla juntos porque bueno, por época no terminé de entender con claridad cuál era la pregunta. Entiendo el tema pero no sé la pregunta en el sentido operativo o cuáles son las acciones posibles. Mira, sobre la segunda parte de la pregunta no sé no sé cómo es. Yo voy a tratar de entrar como tangencialmente al problema que es una de las novedades del nuevo código de edificación son los nuevos ya no sé llamarlo departamentos moroambientes o qué de 18 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires. En un momento hasta se coqueteó con la posibilidad de bajar la altura de los techos ya no 260 no 420 como este donde estoy yo ahora no 260 sino 2 creo que era 230 me parece o 240 que después me parece que eso no caminó como si fuese una batalla ganada no no es 240 así que siendo 260 18 metros cuadrados no sé qué es lo que va a pasar con eso yo creo que el problema no son los 18 metros cuadrados no es que 18 metros cuadrados son mejores que 22 y los metros cuadrados tampoco entendemos muy bien porque son metros cuadrados y son metros cúbicos que es otra de las cosas hay un ejercicio muy lindo que nosotros hacíamos en el nivel 2 cuando empezábamos a trabajar sobre este problema de las neodensidades que era un ejercicio casi como de jardín de infantes pero en una hoja todos los estudiantes que ahora lo podemos hacer con los que queden atentos y vamos che hace el plano de tu casa ahora ya dos segundos hace el plano de tu casa y así haces ese trabajo lo podemos hacer mentalmente lo haces el plano de tu casa ¿qué dibujarías en una hoja? yo creo que el 98% de los dibujos eran plantas eran plantas y nosotros no hacíamos dibujar a planta ni dibujar el corte sino hacer el plano bueno son herramientas de representación ¿por qué todo el mundo representa una planta? y nadie representó un corte una perspectiva no sé es interesante esa matriz tan arraigada dentro de la cultura que tenemos porque son pibes que como estudiantes están en segundo año y decís bueno no están apaleados por la inercia institucional académica deberían estar más frescos y no sin embargo bueno lo que pasa es que después vas a la inmobiliaria y ves se muestra la planta y te dice le sale 250 mil dólares un tres ambientes en Palermo en Plaza Cerrado bueno hay algo ahí que es muy fuerte es muy fuerte entonces en ese sentido no sé yo creo que esta este par entre el famoso condensador social y el edificio híbrido tiene algo de respuesta para todo esto yo qué sé la unidad de habitación puede verse como un edificio que corta los lazos con el problema urbano porque todas las condiciones para poder ser sostenible dentro de su cultura interna están dadas por la propia arquitectura más allá que después sí obviamente puedes entender una lectura en relación entre la visión urbana de la modernidad en Le Corbusier y los aparatos arquitectónicos pero hay un momento donde la cultura interna del objeto bueno algunos lo llamaron condensadores sociales y después está el objeto el objeto arquitectónico que no es objeto es la arquitectura que traza como relaciones más híbridas es una arquitectura que ya difumina su relación objeto-ciudad y ciudad-objeto es todo lo mismo entonces tiene que reconvertir sus nombres ya no es objeto de arquitectura es otra cosa es esto que decías vos es infraestructura es una muleta es ¿cómo lo llaman a las charlas estas? no es muleta pero yo me preguntaba eso también estamos hablando de las de las prótesis la casa como prótesis bueno la muleta es como una prótesis medio bruta ¿no? pero es eso es como trabajar desde otro punto de vista desde otra mirada en realidad el nombre nació después se difurcó pero el nombre nació porque empezó con una charla de psicólogos para entender esta cosa de lo doméstico en este estado de pandemia y donde la casa es mucho más que una casa o sea la casa es o sea la ciudad se disolvió y vos usás la casa y los artefactos que hay en la casa para comunicarte con el mundo o sea está lo privado y el todo viene por paisaje de píxeles que te aporta los insumos de la casa entonces la idea de la arquitectura también como una prótesis que amplía y completa todos los espacios que faltan también como una crítica ¿no? o sea no creo que se puede disolver nunca la ciudad pero hoy en día estamos viendo eso o sea en lo doméstico está todo sí y me parece que lo que están haciendo y el título de estas charlas va va no sé si lo va a hacer pero estaría bueno testear cuánto realmente alimenta las ganas de estudiar esos temas ¿no? digo cuando cuando empezás a ver las posibilidades de este futuro extraño ¿cuánto no te gané en la ciudad? yo muero por ir ayer fantaseábamos con Alejandro y decir yo me voy a tomar el café en la esquina y me llevo una sillita y un café acá a 20 metros y veo pasar a la gente porque es algo es algo muy potente la construcción de la cultura urbana que después repercute en todas estas cosas que estamos diciendo yo no sé si estamos contestando la pregunta de todas maneras no importa pero me parece que estuvo muy bien che Alexis ha sido una charla fantástica realmente bueno estuvo muy bueno verlo che además perdón si se extendió una bocha se extendió un montón suele suceder en lo virtual pero esto sumamente interesante y esperemos verte pronto este físicamente buen Córdoba en Buenos Aires y muy agradecidos muy agradecidos por tu tiempo y la charla fantástica igualmente muchas gracias Alexis y si seguramente la próxima va a ser presencial y con una copa les pido por favor si seguro seguro mirá que en Córdoba ya estamos fabricando vino o sea Timble Mendoza eso mirá eléguense con Mendoza todo lo que quieran yo voy a tomar los de Córdoba y los de Mendoza los que vengan los dos bueno un abrazo grande seguramente seguramente conozco a mucha más gente de los que están conectados así que pero yo qué sé si tuviese un taller y los veo y nos vemos sería como más fácil abrazarlos acá me queda solamente decirles a todos un montón luego Alejandro está Diego todos los docentes Mauro Barrio Cecilia Peralta están todos los docentes de la cátedra de otras cátedras también pero bueno bueno che te mandamos la charla grabada te mandamos la charla grabada que ha sido toda grabada bueno aunque sea aunque sea el link y después bueno queda como otra cosa que es yo les conté un montón de cosas de las que estamos haciendo y pensando acá pero en relación a esto que es la convocatoria de ustedes a que muchos de nosotros podamos como dar nuestra mirada y poder como cruzar estas opiniones estas conversaciones me interesa cuáles van a ser después los caminos que siguen este ejercicio que ustedes están planteando esto que algo me contó Marcelo y que un poco me contaste vos me parece que algo muy lindo que está pasando ahora y que antes no pasaba es poder como compartir cosas entre los espacios académicos que estamos teniendo acá, allá y en otros lugares también porque me parece que lo que te vigoriza al final en el sentido de bueno, pará no estás solo hay un montón de gente que está pensando en estas cosas que por ahí hace 15 años era imposible pensar y me parece que eso va como construyendo las capas a partir de las cuales algunas cosas que hace 15 años eran imposibles hoy se empiezan a ser más posibles y eso es muy lindo de verlo sí, sí contá con eso que vamos a hacer polinización de trabajos y de prácticas bueno, che muchas gracias dale chau Alexis muchas gracias a vos un abrazo fuerte